Para todas las partes, como parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas hemos venido informando con anticipación a través de los medios de comunicación, a través de documentos como se ha indicado durante la reunión, tanto a las instituciones como a la ciudadanía de los trabajos que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Como ya se informó, este contrato tiene una duración de 90 días, tiene una inversión aproximada de 145 mil dólares, ha sido realizada a través del portal de compras públicas. Hemos venido realizando los trabajos con normalidad, paralizamos un poco los trabajos durante el feriado de noviembre, pero estamos avanzando con los trabajos. Ahorita estamos enfocados principalmente en el sector de Shell, que es donde tenemos el mayor número de losas que están destruidas y los resaltos también que se encuentran destruidos. Entonces estaremos trabajando durante este mes de noviembre y los primeros días de diciembre en el sector de Shell hasta poder cambiar todas las losas que están totalmente destruidas. Especialmente en el sector donde tenemos una losa que se asienta constantemente, realizaremos un trabajo conjuntamente con el gas de mera, con el cual ya hemos conversado para saber si es una alcantarilla que se encuentra rota y está filtrando agua y por eso tenemos constantes asentamientos. Este es un trabajo como siempre de comunicación, de trabajar en equipo para que salgan las cosas bien. Hemos comunicado a las instituciones, hemos recogido las sugerencias, las recomendaciones de la Policía Nacional y vamos a exigir al contratista de que se incremente mayor señalización en este tramo. Y pedimos a la ciudadanía que por favor nos ayuden, ya que la señalización que hemos colocado, hemos visto que ha sido robada, ha sido destruida, no ha sido respetada, entonces eso también provoca gastos para el contratista, gastos para la institución. Bueno, es una hora, es una jornada normal de trabajo de 8 a 5 de la tarde, donde está trabajando a lo largo de la red vial estatal, con algunos frentes de trabajo, estamos trabajando con el levantamiento de las dosas de hormigón, con una maquinaria, trabajando con los desaltos, con personal, a fin de poder agilitar los trabajos y ser menos molestosos hacia la ciudadanía el menor tiempo posible. ¿Ha tomado alguna consideración en el sector de Santa Rosa, porque en el sector político comercial, en los otros sectores de alguna forma se pueden debilizar los trabajos, pero en Santa Rosa es un punto crítico, los emprendedores están muy molestos por cómo está en este momento la... Claro, sí, 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 pero más estaban molestos antes cuando teníamos unos reactores de velocidad muy altos, muy molestosos para poder cruzar, ahora estamos realizando unos reactores de velocidad más alargados, de menor altura, con lo cual los vehículos pueden circular con mayor facilidad y que estos reductores cumplan su funcionalidad de reducir la velocidad para los vehículos. Entonces, le pedimos que tenga un poquito de paciencia a la ciudadanía, estos trabajos ya están por culminar, los reductores de velocidad tienen que ser fraguados 10 días para poder cruzarlos, estaremos ya prontos a fundir la otra mitad en el sector de Santa Rosa y esperar de igual forma casi unos 10 días para poder tener la circulación vehicular en ambos sentidos de la vía. ¿Se van a mantener estos reductores de velocidad en el mismo lugar o hay la posibilidad de cambiar los días técnicamente en el año? No, se van a mantener en el mismo lugar en el sector de Santa Rosa, porque en el sector de Santa Rosa, en los dos lugares donde tenemos puesto el reductor de velocidad, el uno es una parada de bus que tiene también una vía que accede hacia la vía principal y el otro de igual forma, tenemos una vía que accede hacia la red vial principal. Entonces, decidimos dejarlos en el mismo lugar. Lo que estamos viendo es la posibilidad de reducir algunos rubros para colocar un reductor de velocidad en la escuela Esperanza Eterna, colocar un reductor de velocidad mucho más grande que tenga un paso cebra incluido para la seguridad de los estudiantes. ¿Se la molesta más fue por el tema de la no coordinación con, no se les había dicho a la policía, hubo un caos unos días, cerraron la parte de arriba, luego la parte de abajo, o sea, no sabían mismo qué pasa porque se entendían que hay negocios que viven del día a día ahí y se les va el turismo. ¿Esa era una molesta más que por los reductores mismos? Claro, sí, 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 es muy entendible. El problema es que se nos acumuló el tráfico en el sector y por eso pedimos el apoyo de la Policía Nacional para poder desviar el tráfico. Se desvió el tráfico aproximadamente unas tres horas para poder tener libre ese sector que podamos tener menor tráfico, solamente la circulación en uno de los sentidos y se desvió el tráfico en el otro sentido por madre tierra. Bueno, la verdad, nosotros ya informamos a todas las instancias, a veces hay cosas que se salen de las manos, no todos los trabajos pasan como nosotros quisiéramos, pedimos disculpas a la ciudadanía por las molestias causadas, pero estamos trabajando para eso, para tener mejor coordinación, mejor manera de poder servirles a la ciudadanía y poder sacar estos trabajos de calidad y para el servicio de la ciudadanía. Hoy se está interviniendo la avenida Padre Luis de Carcómez, que es primordial, principal en la parroquia Shell y que de alguna manera está incomodando sabiendo que también está la parte comercial. Sí, efectivamente nosotros ya hemos conversado con el presidente de la parroquia de Shell, con el alcalde de Mera, especialmente por los taxistas que se encuentran en ese sector para que puedan reubicarse un poco más arriba, no le estamos pidiendo que se salgan de ahí, si van a poder tener un espacio para reubicarse un poquito más arriba, ya hemos hablado con al presidente de la parroquia de Shell, para que nos ayuden, que principalmente los taxistas que se encuentran ahí haciendo uso de la vía puedan ubicarse un poquito más arriba, que tienen espacio para reubicarse. Entonces nos han pedido un documento de parte del Ministerio de Transporte y Ebras Públicas, ya les hemos hecho llegar y estamos nosotros informando, coordinando con cada institución, con cada área que sea necesario para el fin de que pueda servir este trabajo de la mejor forma. ¿Se podría garantizar el tema de señal ética que hemos escuchado al director de la EMT y a la misma policía? Porque es evidente, al no existir se producen accidentes sabiendo que están interviniendo de una vía principal, ¿está bien? Claro que sí, bueno, de existir existe, tal vez tenemos muy poca señalización, hemos pedido ya al contratista que incrementa la señalización, en el caso de que no se acate ya las disposiciones que se ha dado, se aplicarán las multas respectivas al contratista, pero ya hemos pedido que por favor incrementa la señalización en los sectores, pero como les indico, ya hemos incrementado, se nos han robado, se nos han destruido, pero eso también produce gastos hacia el contratista, hacia la institución y pedimos la colaboración también de la ciudadanía, que respete las señales, que respete las señales que se colocan para poder garantizar una mejor transitabilidad en el sector. ¿Cuál es el trayito que comprende de estos trabajos? Vamos a trabajar en el sector de Shepp, en lo que es losas de hormigón, donde tenemos hormigón vamos a trabajar este mes de noviembre y los primeros días... ¿Se compran con hormigón? Sí, solo hormigón armado, estamos trabajando solo con hormigón armado, para el mes de diciembre nos vamos a subir hacia Mera, a trabajar igualmente en las losas de hormigón del sector de Mera que se encuentran destruidas y a construir unas nuevas losas de hormigón en el ingreso de Mera, donde tenemos colocados, o donde han colocado, el gas de Mera ha colocado unos adoquines, entonces vamos a construir ahí unas losas de hormigón para evitar este arrastre que se produce en la calzada y poder mejorar la viabilidad en el sector. ¿Y cuántos kilómetros de hormigón? Este proyecto más o menos abarca un kilómetro y medio de lo que es reparación de losas de hormigón y resaltos. ¿Y el tramo que pretende? Tenemos 500 metros, o sea, en el sector de Shell y 500 metros en Mera, se van a cambiar solo las losas de hormigón que se encuentran destruidas nomás. ¿Cuál es el plan? ¿Qué fecha se piensa terminar? La fecha para terminar aproximada es el 18 de enero del 2021.